Estas celebraciones navideñas vendrán bien cargadas de bulos, así que vamos a repasar los tascas que soltar al familiar cuñado de turno. ¿Que si España va fatal? No. Hasta la prensa internacional dice que estamos demasiado cabreados con la política para lo bien que nos va. Es más, somos el país con menos inflación de Europa, y los que menos pagamos por la luz gracias a conseguir la excepción ibérica. ¿Que si va a volver a subir el SMI con lo mal que le va eso a las empresas? No. No, no hemos parado de subirlo y tenemos el menor número de desempleados desde 2007, por no hablar de que con la reforma laboral por primera vez nos estamos acercando a la media europea de temporalidad. ¿Que si los jueces tienen que tutelar a los menores trans porque no saben lo que quieren? No. El 98% de los que inician su proceso de transición lo continúan, y su derecho a decidir sin tutelas ya lo avaló la justicia. Y es que es una reclamación fundamental de las familias con hijos trans para normalizar cuanto antes sus vidas. ¿Que si la ley solo sí es sí es una mala ley? No. Ya no diferencia entre abuso y agresión, impidiendo que un juez pregunte a una víctima si cerró bien las piernas. Y no, no hay que firmar ningún contrato antes de tener relaciones. Con entender qué significa la palabra consentimiento es más que suficiente. Estas navidades, que no te la cuelen. Estas navidades, dato mata relato.